Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una rica receta, una receta cubana, pero en este caso voy a hacer unas masas de cerdo frita con el toquecito de mi madre querida y el toquecito mío, seguro le va a agradar, no se vaya y no se pierda la receta, también voy a hacer el con gris o arroz con gris como le dicen muchos cubanos, así que no los demoro más y comenzamos con nuestra receta del día de hoy. Bueno miren aquí yo tengo frijoles, le voy a poner dos hojitas de laurel y vamos a ponerlo en la olla de presión por unos 35 minutos, los frijoles deben estar al mínimo 8 horas de 6-8 horas en remojo, ok? así que vamos a ponerlo, lo cerramos, le ponemos la presión y ya regresamos para hacer el siguiente paso y una cosa que se me había olvidado decirle por una taza de frijol como ella grande ella se convierte en una taza y cuarto, una taza y media más o menos, le vamos a poner por la taza de frijol 3 a 3 y media de agua. Ok mi gente aquí les voy a enseñar, normalmente la masa de cerdo en cuba se prepara a veces inclusive solo con sal pero también la preparamos con pimienta y ajo pero en este caso tengo pimienta, ajo y el que tenga la oportunidad de tener ají cachucha yo lo congelo y después lo rayo entonces si no lo tienen como yo pero bueno si tengo pero para el con gris para cosas un poquito así un poquito especiales pues yo cogí un pimiento medio larguito al estilo italiano lo rayé solo la mitad tenemos el comino y la pimienta le vamos a poner sal y ustedes ya me dirán qué cosa más rica le vamos a poner sal acá y también inclusive cuando se pone la carne en el donde se va a hacer pues se le pone inclusive hasta un poquito de agua este es mi toquecito pero voy a poner ya ahora el toquecito de mi madre todo esto se va a revolver lo vamos a ligar todo y ahora el toquecito de mi madre es un poquito de salsa china y ustedes me van a decir cuando terminen de hacer estas ricas recetas sí porque esto normalmente la lo que es la receta no lo lleva pero yo quiero que ustedes lo prueben dos cucharadas aproximadamente de salsa china y un poquito de vino seco a su preferencia un poquito de vino seco y lo vamos a revolver todo para que coja todo ese sabor y también le vamos a poner el jugo de una naranja agria y en este caso como vivo en alemania no la hay pues voy a coger uno de limón y la mitad de una naranja dulce que queda espectacular primeramente antes de poner el jugo le voy a rayar y quisiera que ustedes lo hagan también hay para que lo vean bien la rayadura de un limón y a ustedes me dirá qué sabor le da esto es unas masas de cerdo de una forma diferente lo hacen así siempre hay es bueno probar cosas nuevas lo vamos a tapar con un nylon film y lo vamos a dejar mínimo hasta dos horas aproximadamente bueno mi gente miren ya los frijoles están blando y qué hice quiero decirle algo porque se me pasó le eche un pedacito así como de tocino tipo panceta le pueden poner un pedacito de tocino unos chicharroncitos ok yo se lo puse que se me pasó totalmente aquí yo tengo de estos tipos de chicharroncitos a la pancita también así que yo freí le voy a poner ahora unos cuantos vamos a poner mantequita de cerdo y si no tienen ponen aceite un aceite a su de su preferencia vamos a poner los ingredientes vamos a ponerlo así con el fuego medio hasta que ya se sofría bien le vamos a poner la sal ya la sal que lleva ya yo se la pongo ya le voy a poner unos chicharroncitos de estos para que coja el sabor voy a ponerle este también y esto queda que vamos riquísimo mi gente una vez que se haya sofreído voy a ir echando mis frijoles recuérdense para las personas que me siguen a mí no me gusta ponerle mucho los gramos ok ya ustedes le ponen los gramos yo lo voy a echar un poquito pero no me gusta la verdad me gusta quitarle los gramos lo revolvemos y esperamos voy a esperar dos o tres minuticos para que coja todo su sabor y ya regresamos para ponerle el arroz bueno a la vez que ya haya pasado esos minutos le vamos a poner el arroz ustedes saben yo lo tiro a ojo pero por una taza de arroz 2 de de caldo o dos y media se le puede poner también ya yo no lo revuelvo más espero que hierva un poquito y cuando empiece a hervir ya lo voy a tapar cuando empiece a hervir que veamos que ya está a punto de secarse le bajamos bien el fuego y lo dejamos unos 10 a 12 minutos y apagamos el fuego y ya está listo para comer miren cómo va quedando el congris todavía le falta y aquí lo tapamos de nuevo y aquí ya puse el aceite para empezar a freír nuestra carne bueno miren cómo está ese congris ya yo apago el fuego y lo aparto ya vamos a empezar a freír nuestra carne miren aquí está ya la carne pasada dos horas y vamos a ponerla ya dentro del aceite vamos a ir poniendo tengo cosquillitas también y ustedes me dirán qué cosa más frita voy a hacer unos cachinos también pero bueno los cachinos ya ustedes saben cómo se hace ok y lo que hago que también de ese adobo que le hice le echo acá un poco ok aquí me quedó unas cuantas masitas que las quiero hacer para después le pueden echar un poquito de agua pero yo no le voy a echar agua como otras veces se hace por eso le eché bastante aceite para que se vayan haciendo lentamente con el adobo también parte del adobo que tenía nuestra carne la vamos a dejar ahí fuego medio para que se vaya haciendo poco a poco que quede bien suave y más o menos se le debe dar unos 30-35 más o menos por ahí o hasta que vean esa carne doradita miren cómo va quedando eso hice ya mis cachinos hice ya mis cachinitos y miren cómo va quedando él va gastando todo el líquido que le echamos del adobo ¿verdad? y miren qué sabrosura yo no lo voy a poner tan tan dorado yo quiero un dorado así suave como ustedes están viendo ¿por qué? porque queda más suave la carne entonces si la frío mucho la verdad después un palo como digo yo es que ya yo la saco ¿eh? es que aquí no se ve bien así en el punto es así como ustedes verán ahí no sé si se puede ver bien si la pueden palpar bien rico bien sabrosa ahí es donde ya yo saco mi carne miren mi gente no me digan a mí que eso no tiene una pintaza que vamos a ver vamos a ponerla ahí con las costillas voy a ponerla así y nuestras masas de cerdo frita una comida bien rica de mi país Cuba ahora una rica ensaladita una rica ensaladita de tomates y lechuga y vamos a ponerle también los tachinos vamos a ponerle los aguacaticos acá esto queda que ya este señor tiene un hambre que no ve ahí se ve perfecto vamos a ponerle unos tachinos acá y que más se puede pedir mi gente querida una comida típica rica de mi país y bueno mi gente miren que creen ustedes de esa carne suave rica sabrosa espero que la hagan miren ese con gris que rico que sabor con esos tachinos y una rica ensalada voy a probar delante de ustedes y voy a comer un pedacito rica, suave se la voy a dar a probar a la persona que está detrás de la cámara solamente a ver que hace vamos a esperar que digas ahí nada más cómo está la cosa dale que todo ha atrasado bueno, me despido de ustedes y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente dale, todo ha atrasado